¿Sabes qué significa accesibilidad cognitiva por huevos y para todas? Según la RAE, huevos significa necesidad imperiosa de algo. Tú tampoco lo sabías, ¿verdad? Así es como nos sentimos muchas veces las personas con discapacidad intelectual. Nos resulta muy difícil comprender toda la información que nos rodea. Encontrar la tienda que busco, pedir una cita en el médico o coger un tren para ir de vacaciones puede ser una aventura de alto riesgo para nosotros. ¿Y para ti? ¿Acaso tú siempre lo entiendes todo? Gracias a la accesibilidad cognitiva, todas las personas pueden comprender la información de una forma cómoda y sencilla, sin discriminar a nadie. A ti tampoco, ¿eh? Queremos construir un mundo más fácil para todas las personas. Contamos contigo. Accesibilidad cognitiva. Necesaria para mí, más fácil para ti.